INSPENED es un aula abierta a los requerimientos de quienes buscan transformarse con los diplomados y cursos que se ofrecen en esta sección. Dictados por acreditados instructores, nuestros productos tienen el aval del Parque Tecnológico Sartenejas de la Universidad Simón Bolívar, garantizando la certificación de los mismos y fortaleciendo el perfil deseado para enriquecer sus experiencias en el mercado laboral de los distintos sectores de la industria. INSPENED.com, regístrate, es gratis. Más destacados del día de hoy, Repsol y Orsted se unen para desarrollar proyectos eólicos marinos. Rosneft descubre un yacimiento marino de petróleo en el norte de Rusia. El sector minero se reunirá en Expo Minas 2022. Shell construirá la mayor planta de hidrógeno en alta mar de Europa. Investigadores desarrollan una celda de combustible de hidrógeno más duradera que cualquier otra. Bolivia está preparada para la exportación de litio. Y esto fue lo más leído del mes de junio en el portal de INSPENED. No te lo pierdas. Una vez conocidos los titulares, estas son las noticias. Rosneft descubre un yacimiento marino de petróleo en el norte de Rusia. La empresa pública rusa de energía Rosneft ha anunciado el descubrimiento de un yacimiento de petróleo en el mar de Pechora, ubicado frente a las costas siberianas del noroeste de Rusia, que se estima en aproximadamente 82 millones de toneladas. 82 millones de toneladas de reserva de petróleo extraíbles se han puesto en el balance de la Comisión de Reserva del Estado. El campo se llamó Madachaskoye y se ha convertido en uno de los mayores descubrimientos en la plataforma continental rusa de los últimos tiempos, indica un comunicado de la compañía. El petróleo extraído es ligero, bajo en azufre y de baja viscosidad, precisa la empresa. Rosneft enfatiza que una de sus estrategias en 2022 es aumentar la eficiencia de reposición de reservas con nuevos descubrimientos. Así, la empresa prevé reponer al menos el 100% de la producción de hidrocarburos. El sector minero se reunirá en Expo Minas 2022. HJ Becdax Feria organiza Expo Minas 2022, que abrirá sus puertas por 14º año consecutivo, del 24 al 26 de agosto, en el Centro de Convenciones Metropolitanos de Quito, Ecuador. Tres días en los que se reunirán las principales empresas mineras y proveedores mineros nacionales e internacionales. Expo Minas juega un papel importante en la industria minera mundial para promover el desarrollo de una alta tecnología del sector de la minería, crear nuevas oportunidades de negocio y fortalecer las relaciones comerciales, permitiendo presentar sus avances y proyectos innovadores, así como las aplicaciones de tecnología de vanguardia en sus productos, bienes o servicios del sector minero. Este evento brinda un espacio de calidad a cada una de las empresas expositoras, entre las cuales se encuentran el Instituto Geológico Minero, Hightera, Geomatrix, Indumangueras, Tecnoescala, Equitransa y West Alpine. Shell construirá la mayor planta de hidrógeno en alta mar de Europa. Shell Netherland y Shell Overseas Investments, ambas filiales de Shell, han confirmado el comienzo de la construcción de Holland Hydrogen 1, que afirman será la mayor planta de hidrógeno renovable de Europa una vez que esté operativa en 2025. La planta de electrólisis Holland Hydrogen 1 de 200 megawatts se construirá en el TUI de Musk Black Tea en el puerto de Rotterdam de los Países Bajos y producirá hasta 60.000 kilogramos de hidrógeno renovable al día. La producción de hidrógeno se alimentará con electricidad procedente del Parque Eólico Marino de 759 megawatts que está siendo desarrollado por el consorcio Crosswind de Shell y Eneco y cuya puesta en marcha está prevista para el próximo año. Se prevé que el hidrógeno se transporte a través de la tubería Hight Transport, que formará parte de la infraestructura de hidrógeno de los Países Bajos, con una longitud de 40 kilómetros que irá desde la planta hasta el Parque Energético y Químico de Shell en Rotterdam, donde sustituirá parte del uso de hidrógeno gris en la refinería. Investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong en China, liderados por Ming Hua Chao, desarrollaron una nueva celda de combustible de hidrógeno que no solo es la más duradera del mundo hasta la fecha, sino que también es la más rentable, lo que abre el camino a una aplicación más amplia de este dispositivo de energía respetuoso con el medio ambiente. La celda de combustible de hidrógeno es una prometedora opción de energía limpia, ya que solamente usa hidrógeno y oxígeno en su proceso de generación de electricidad. No emite dióxido de carbono, ni materia particulada, ni otros agentes contaminantes que puedan contaminar el aire y provocar problemas de salud. A pesar de sus ventajas medioambientales y de los muchos años de desarrollo que se han invertido en ella, esta celda aún no se ha comercializado ampliamente. Esto se debe a que su generación de energía depende en buena medida de un electrocatalizador compuesto en gran parte por platino, que es un metal muy costoso. Diversos equipos de científicos se han esforzado en los últimos años para desarrollar alternativas al platino, sustituyéndolo por materiales más comunes y económicos, como combinaciones de hierro, nitrógeno y carbono. Pero esos materiales han demostrado ser ineficaces en la generación de energía o los catalizadores, hechos con ellos duran a su vez muy poco. Bolivia está preparada para la exportación de litio. Bolivia dispone hoy de la vía férrea y por carretera para la exportación de derivados de litio hacia los puertos de los océanos Pacífico y Atlántico, afirmó el presidente de la ferroviaria andina, Carlos Gil. El directivo precisó que, aunque el país aparece poco entre los principales exportadores de estos productos, tiene el potencial más importante con reservas de 21 millones de toneladas en el salar de Uyuni, además de contar con la logística prácticamente completa. Bolivia expresó que, desde esa región hasta las instalaciones de yacimiento de litio boliviano, esta empresa estatal encargada de la industrialización del metal, existe una distancia de 20 kilómetros que se cubre con una cinta transportadora, luego el cargamento se embarca en tren, hasta los puertos de Chile y Perú. Gil resaltó que la vía férrea en la región andina del país cuenta con 1.834 kilómetros que conectan ciudades bolivianas con puertos del Pacífico y otra línea en la región oriental, de 1.244 kilómetros que conectan con puertos del Atlántico vía Brasil. La otra ventaja para el litio que ofrece la ferroviaria boliviana es el corredor biooceánico con diversas salidas a puertos mediante el transporte bimodal por tren y camiones, puntualizó Carlos Gil. Esto fue lo más leído en el mes de junio en el portal de INSPENED. ¿Quieres saber cuál fue la noticia más leída del mes de junio? No te pierdas la noticia sobre el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería desde INSPENED. Conoces sobre las ingenieras que forman parte del equipo de INSPENED. En este enlace www.inspened.com te vas a la sección de noticias y allí encontrarás Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería desde INSPENED. Si quieres conocer este y otros contenidos, solo tienes que visitar inspened.com. INSPENED, red de conocimiento y conexión profesional. En un clic podrás acceder desde tu móvil a la red de conocimientos y conexión profesional más grande del mundo. Aquí podrás interactuar con nuestro muro, foros, noticias y artículos, INSPENED Televisión, Business Directory y próximamente Jobs. Nuestra tecnología está en tus manos, reuniendo el talento, las tendencias, experiencias, oportunidades y los contenidos para conectar y brindar soluciones a la industria.